¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Minería 360 aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo junto a Isidora Cabezón. ¿Cómo estás, Isi? Muy bien. ¿Qué tal? Aquí todo bien ya mediados de diciembre, Sebastián. Llegando al cierre del año ya. Estamos escribiendo la carta ya. Es un buen momento para ir revisando también algunos de los temas más importantes que hemos visto en los capítulos de Minería 360. Entre otras cosas, vamos a revisar qué es lo que propone, por ejemplo, la propuesta de nueva constitución en torno a la minería específicamente. Y vamos a revivir la primera jornada del Congreso de Minería y Energía del Futuro. Así es. También vamos a revisar una entrevista que realizamos al consultor canadiense Sean Doyle sobre cómo ve el país norteamericano a Chile y su industria minera. Todo eso y mucho más aquí en Minería 360. La minería como nunca antes la habían visto. Y Chile tiene una gran oportunidad de abastecer con minerales primordiales para la transición energética. Pero ¿se está aprovechando esta oportunidad que necesitamos para avanzar? Bueno, esas fueron algunas de las preguntas que se abordaron en el primer encuentro de Minería y Energía organizado por el Congreso Futuro. Vamos a ver el detalle en el siguiente informe de Natalia Muñoz. La atención energética va a necesitar principalmente litio, cobre e hidrógeno verde. Son las tres cosas que tenemos. Es cierto que Chile tiene probablemente la mejor oportunidad en su historia de pasar al desarrollo, un desarrollo sostenible. Chile nos está aprovechando la inmensa oportunidad que tiene y estamos trabajando para que sí lo haga. Desafíos a futuro donde la minería chilena tiene una gran oportunidad. El cobre, el litio y el hidrógeno verde son los protagonistas en la transición energética. El desafío es ahora sentar las bases de un desarrollo sostenible. Chile tiene una oportunidad única, como también se ha discutido acá en términos de la existencia de minerales y de la calidad de la minería que se hace. Pero si no hay sinergia entre las partes, toda esa oportunidad no va a ser bien aprovechada. Tanto este país, que hoy día está en el fin del mundo, va a estar en el centro del mundo. Pero para que eso ocurra hay que cambiar el Estado. No somos capaces de aprobar la magnitud y la cantidad de proyectos. Por ejemplo, una línea de transmisión se demora 12 años en aprobarse. Si 12 años demoran, entonces ya es tarde. Si es que no se judicializa. Esta es una carrera contra el tiempo. Estamos en la UTI. Pero lograrlo requiere de la colaboración de actores muy distintos. Las empresas tendrán que invertir decenas de miles de millones de dólares. Los gobiernos regionales tienen que tener una regulación que le permite instalarse a esas empresas. El Estado tiene que facilitar la inversión y regular que se haga de acuerdo al interés ciudadano. Problemas y soluciones que se abordaron en el primer encuentro de minería y energía de Congreso Futuro. Una instancia que reflexionó de manera multisectorial la oportunidad que tiene Chile para contribuir a enfrentar el cambio climático. Dentro de las principales brechas se destacó la larga espera que existe actualmente para aprobar nuevos proyectos de inversión. En temas de permisos tenemos mucho que hacer por avanzar en la velocidad con que se realizan las evaluaciones de los proyectos de inversión. Y se permite que se desplieguen en los territorios. Pero también tenemos algo muy importante que hacer a la hora de conseguir que especialmente la demanda de infraestructura no solamente vaya proyecto a proyecto. Sino que se vaya agregando la demanda de infraestructura y también vayamos reutilizando. Efectivamente reduzcamos los tiempos en un 30% lo que significa mejoras en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Un tema que está bajo el liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente. Y por otro lado disminuir también los permisos ambientales sectoriales en donde hay un trabajo multisectorial liderado por el Ministerio de Economía. Un elemento importante es la colaboración público-privada, donde además de exportar minerales como cobre y litio, se busca agregar valor, convirtiendo a Chile en un polo de innovación y tecnología. Chile desde hace 43 años nosotros producimos carbonato de litio grado de batería. Y ese es un producto que no se produce en muchos países del mundo hoy día. Por ejemplo, Australia recién está inaugurando su primera planta de litio grado de batería este año. Y en Chile ya se hace, hace mucho tiempo. Y eso también es importante destacarlo y valorar que en Chile no exportamos materias primas solamente, sino que también agregamos valor. No hay desarrollo sin ciencia y tecnología. Y la industria es parte de ese ecosistema. En la medida que la industria incorpora conocimiento, genera mayor innovación, incorpora talento también en sus procesos productivos, puede mejorar y hacerse cargo de los desafíos que impone el mundo en el que vivimos. Esta triple crisis planetaria que estamos viviendo. A 2050, dos tercios del crecimiento de la demanda mundial de cobre refinado irían a energías renovables y vehículos eléctricos. Un futuro más verde y sostenible que está cada vez más cercano y donde Chile tiene una oportunidad única. Bueno, y hablando de oportunidades, precisamente vamos a indagar en las oportunidades que ofrece el sector minero, en particular respecto al litio. Y para eso vamos a revisar la entrevista que le hicimos hace algún tiempo al abogado y consultor canadiense, experto en minería, Sean Doyle, sobre cómo ese país norteamericano ve a Chile en el actual escenario de la industria minera con un ojo puesto en el futuro. A continuación, la entrevista con Sean Doyle. Después de largas discusiones respecto al royalty minero, por ejemplo, entre otros asuntos jurídicos, incluso constitucionales, estamos entrando en una nueva etapa para la industria minera y es interesante ver cómo Chile se proyecta también a nivel internacional desde ese punto de vista. Vamos a conversar de este tema junto al abogado canadiense, socio del estudio jurídico McCarthy de Troyes, Sean Doyle nos acompaña. Gracias por estar con nosotros, Sean. Gracias a ti, Sebastián. Muy interesante la mirada que tienen desde afuera, Sean, y por eso queríamos conversar contigo en particular, porque Chile queda situado después de estas largas discusiones de alguna forma en este escenario. Nos gustaría saber cuál es la imagen que está proyectando Chile hoy día en la industria minera. Bueno, yo creo que sigue siendo una imagen bastante positiva. Yo creo que todo este debate sobre el royalty minero sí causó algo de preocupación entre nuestros clientes, pero eso ya se cerró y es mejor que esté cerrado que quedarnos con la incertidumbre. Yo creo que ahora que se cerró eso, tal vez es una oportunidad para que Chile pase a nuevos temas, nuevos debates, más con un enfoque pro crecimiento. Yo diría que en Canadá en los últimos dos o tres años el debate en torno a la minería se ha centrado mucho en cómo hacemos que haya más minería y queremos más minería, sobre todo de minerales críticos. Y Chile también, ¿no? Chile también, y eso quiere decir cosas como incentivos tributarios, otros estímulos y ayudas que puede aportar el Estado y otras cosas para que crezca. Sí. Bueno, poniendo el foco precisamente en eso, en el crecimiento y en las oportunidades que puede tener Chile por delante, ¿dónde crees tú que debería poner el foco la política pública para incentivar precisamente la atracción de inversión y el desarrollo de la industria minera? Bueno, yo creo que hay tres cosas principales. Yo creo que los incentivos tributarios son importantes. Yo creo que Canadá puede ser, de cierta forma, una referencia para Chile en esto. Canadá tiene un sistema de incentivos bastante importante. Tenemos, por ejemplo, para las exploraciones e impulsar las exploraciones es realmente la base de llegar a tener más proyectos, de llegar a tener más minería. Tienes que partir con las exploraciones. ¿Qué incentivos hay en Canadá, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, hay más incentivos de los que uno puede contar porque cada provincia tiene sus propias reglas, pero a nivel nacional, por ejemplo, las exploraciones siempre se pueden llevar al gasto, o sea, no capitalizar ningún gasto de exploraciones en el primer año. Eso ayuda mucho. En algunas provincias puedes hasta deducir más del 100% de lo que efectivamente gastaste en Quebec, es el 120%. Hace mucho sentido dado el riesgo que supone la exploración, ¿no? Sí, otra cosa, exacto. Y otra cosa que tiene Canadá son estas acciones especiales de flujo directo que permiten a las mineras traspasar directamente a sus accionistas los gastos en exploraciones. Entonces, por ejemplo, tú, si estuvieras en Canadá, si invirtieras en una empresa junior que estuviera haciendo exploraciones para buscar, no sé, tierras raras, para poner un ejemplo, tú en tu propia declaración de impuestos a fin de año podrías deducir los gastos en exploraciones de la empresa en la cual invertiste. De acuerdo. Más allá de eso, hay créditos fiscales a nivel nacional, hay uno de 15%. Este año el gobierno federal aumentó eso a 30% para los minerales críticos. Todo esto es importantísimo porque es una actividad, sabemos, muy riesgosa, que normalmente no paga. Y que requiere mucho capital de inversión, además. Que requiere mucho capital, sí. ¿Y han dado resultados a ese tipo de política, por ejemplo? Yo diría que sí. Lo que vemos es que Canadá es el país que recibe más inversión en cuanto a exploraciones en el mundo. En el mundo, anualmente, son como 11 mil millones que se invierten en exploraciones. Canadá por sí solo se lleva como la quinta parte de ese dinero, más que en ningún otro país. Es un poco menos de lo que se gasta, se invierte en Latinoamérica en conjunto. Entonces, eso es importante y estamos empezando a ver el fruto de eso en más proyectos, más proyectos nuevos y también más producción. Y vemos aquí en Chile que la producción de cobre va un poco a la baja. Bueno, en ese sentido, volviendo a la realidad de Canadá, ¿en qué otros espacios de toda la cadena de la producción y del desarrollo de los proyectos hay apoyos también públicos, por ejemplo? Porque estábamos hablando de la exploración, ¿no? Que está al comienzo. Sí, sí. Hay reglas tributarias también que favorecen el desarrollo de proyectos, pero más allá de lo tributario hay otros apoyos también. Vemos que el gobierno anunció hace poco, el gobierno federal, un proyecto de medidas con un costo de 15 mil millones de dólares, de inversión en minerales críticos y en industrias de baterías. Gran parte de esa plata va para las mineras. Por ejemplo, el gobierno está aportando 1.500 millones de dólares para la construcción de caminos y transmisión eléctrica. Sí, a zonas remotas donde hay proyectos para que las mineras no tengan que financiar ese gasto. Eso es importante. Y luego, yo creo que por el lado de los permisos, muchos gobiernos de Canadá, después de muchos años de hacer las cosas, diría mal, hace algunos años empezaron a darse cuenta de la necesidad de agilizar los permisos. Ese trabajo no está completo, todavía hay trabajo que hacer, pero se ha hecho un gran progreso en los últimos años. Bueno, John, tú conoces bien la realidad de Chile, de Latinoamérica en general, por el estudio en el que trabajas, ¿no? Y este puente que tienes con los empresarios o con las mineras canadienses es muy interesante. ¿Cuál es la percepción que hay respecto a estos puntos, por ejemplo? Temas burocráticos, de productividad, de condiciones para el desarrollo de la inversión. ¿Cuál es la mirada que tienen allá sobre Chile? Más allá del Royalty, que fue una discusión bien específica. Sí, yo creo que nuestros clientes siguen teniendo mucha confianza en Chile. Yo creo que el Royalty sí causó mucha preocupación, pero eso ya pasó. El debate sobre la constitución ya pasó. Yo creo que la política del litio todavía causa algo de preocupación, no porque las mineras canadienses no estén dispuestas a firmar un joint venture con Codelco o con el Estado, aunque eso sí, la minería estatal es un poco ajena a nuestra tradición, pero más bien porque hay, yo creo, cuestionamiento de si el gobierno va a poder despliegar los recursos necesarios para hacer todas estas licitaciones, para llegar a firmar contratos de joint venture y poder gozar de este mineral que es tan importante para el planeta. Pero yo creo que hay impresiones positivas. Yo creo que nuestros clientes piensan o están mirando para ver qué hará Chile ahora, ahora que se cerró este debate del Royalty y se cerró el debate de la política del litio, qué viene después, qué medidas pro crecimiento podrán venir después. Y en ese sentido, John, ¿cuáles son los temas más relevantes que debería desarrollar Chile para poder impulsar ese crecimiento en la inversión acá? Bueno, Chile hace algunas cosas muy bien. Chile tiene un crédito tributario para investigación y desarrollo y eso es importante para la minería del futuro, yo creo, tiene créditos fiscales para inversiones en zonas remotas, aunque no son realmente las zonas mineras. Yo creo que Chile no tiene actualmente una regla de deducción de gastos en exploraciones como la que acabo de describir y que existe en Canadá. Yo creo que eso podría ayudar a aumentar lo que se invierta acá en exploraciones. No es que no se invierta, de hecho la exploración, la inversión en exploración está creciendo en Chile, pero yo creo que podría crecer mucho más. Yo creo que tal vez más apoyo directo, si el fisco lo puede solventar, y eso es una pregunta que uno tiene que preguntarse. Pero más allá, yo creo que más por el lado de los permisos, yo creo que Chile por un tiempo hizo un trabajo de crear una especie de ventanilla única para los proyectos, la oficina de grandes proyectos, pero yo creo que no ha sido un área de enfoque últimamente, y ahí también yo creo que algunas de las cosas que vemos en Canadá pueden servir de referencia. Sí, claro. John, ahora el momento que está viviendo la industria minera en términos generales, esto siempre gatilla comparaciones respecto a cómo está Chile frente a otros países. Hoy día Chile sigue siendo competitivo también desde ese punto de vista. Hay muchos otros polos mineros. En África han surgido muchos con sus propias características, Australia, Perú también, por supuesto, acá muy cerquita. ¿Cómo está Chile frente a esos otros países? Sí, yo creo que Chile sigue viéndose bien, pero que ustedes tienen que ser cautelosos. Ya perdieron el primer peldaño en cuanto a producción de litio. Claro. Vemos que Chile tiene una tendencia a la baja en cuanto a cobre. Entonces, yo creo que yo, mi consejo es que es un momento de ser cauto, de tutelar un poco esta industria, porque no toda la industria es tan fuerte como uno piensa. Hay partes que son más frágiles. Entonces, yo creo que hay que enfocarse en cuidar esta industria y hacer que crezca, porque todos sabemos que Chile necesita crecimiento económico y es difícil de imaginar muchos otros motores que podrían aportar el nivel de crecimiento que puede aportar la minería aquí. Yo creo que nuestros clientes canadienses siguen invirtiendo en Chile. Vemos que sigue habiendo mucha inversión minera y hubo bastante inversión también durante estos últimos años tumultuosos. Entonces, hay confianza, pero por seguro nuestros clientes tienen carteras de proyectos, tienen proyectos en países distintos, con reglas distintas. Y Chile, sí, se ha hecho un poco más difícil hacer la minería en Chile. El costo ha aumentado. También. La tributación ahora, sí, también ha aumentado. Entonces, yo creo que Chile debería estar viendo qué más puede hacer para mantener su posición. Bien. Sean, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Minería 360. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias, Sebastian. Bien, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso seguimos con más informaciones aquí en Minería 360. No se vayan. Y seguimos aquí en Minería 360 para contarles uno de los temas más relevantes de la agenda democrática de nuestro país. Porque el 17 de diciembre se debe votar la propuesta nueva constitución y en esa línea Minería 360 quiso extraer algunos breves explicativos para entender qué dice el texto en torno a la minería. Bueno, qué es lo que se propone, qué es lo que se va a reflejar en este texto. Es lo que respondió el abogado y académico especialista en derecho minero, Carlos Closen. El articulado que se propone para su aprobación próxima no representa una modificación significativa de lo que actualmente existe. Se mantiene lo que se ha denominado por parte tanto de la doctrina como de los tribunales como el orden público económico minero. En el sentido de asignarle un dominio público de las minas al Estado y que sea el Estado quien permite que esas minas sean exploradas, explotadas y que se beneficie el mineral por parte de los particulares a través de las concesiones mineras. Establece también que van a haber sustancias concesibles y otras que no lo son. Respecto de las concesibles solamente se puede acceder a ellas por los particulares a través de la concesión minera que se constituye a través de una sentencia judicial. Establece cuatro vías para que el Estado pueda explotar las sustancias inconcesibles. ¿Cuáles son esas sustancias inconcesibles? Hay algunas que son por naturaleza y otras por ubicación. Las por naturaleza son los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Está también el litio y las otras sustancias inconcesibles son aquellas que están en lugares determinados. Los que están en el subsuelo de las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y las que están en las zonas de importancia para la seguridad nacional. Tratándose del litio, estos contratos especiales de operación son los conocidos seoles. Y en esto, específicamente respecto a los contratos especiales de operación, el nuevo texto presenta una única variación significativa respecto al texto de la actual constitución. Y es que esos contratos especiales de operación agrega la frase debidamente licitados. Por lo tanto, lo que viene a significar de aprobarse el nuevo texto es que todos los contratos especiales de operación deben ser licitados. La arquitectura jurídica que nace del actual texto constitucional ha sido muy valorada por la industria minera nacional y por lo tanto ya es un elemento muy valioso el que se conserve esa estructura en la nueva propuesta. Ahí escuchábamos a Carlos Klosen, pero también hay otras personas que plantean que la propuesta tendría algunas debilidades en torno al contexto medioambiental de Chile y el mundo. En ese sentido, el excomisionado experto del Partido Comunista, Alexis Cortés, aborda cuáles serían algunos de estos eventuales problemas. Actualmente existe un derecho a un medioambiente libre de contaminación sin ningún tipo de limitación. O sea, el bien que se resguarda es el medioambiente libre de contaminación y en la propuesta que se presenta a Balevisito lo que se establece es que existe un derecho a un medioambiente sano y libre de contaminación, pero que esta protección debe ser compatible con el desarrollo. Es decir, se pone como limitación a la protección del medioambiente el crecimiento económico, lo que sin duda es una rebaja del estándar actual. Por otro lado, el Estado va a tener menos capacidad sancionadora en la medida en que la descripción de los delitos a castigar debe estar precisamente establecida en la ley y actualmente se requiere solamente que esté expresa la ley y eso permite que, por ejemplo, los reglamentos o algunas resoluciones de superintendencia puedan tener un efecto de resguardo mucho más potente, más oportuno. Lo que establece la propuesta en el derecho al acceso al agua es que siempre se debe priorizar el consumo humano, pero al mismo tiempo debe considerar los distintos usos del agua sin establecer distinciones y eso, a mi juicio, puede ser problemático en la medida en que queda en el mismo estatus justamente el uso intensivo del agua para la industria o para la minería, también para su función agrícola o para el equilibrio ecológico de los distintos sistemas. Yo no soy para nada contrario a la explotación de los recursos naturales porque Chile es un país minero, eso nos define, debería estar eso también bien contenido en la propuesta constitucional, lo que a mi juicio también es un déficit. Yo fui partidario de incluir una norma explícita respecto de la necesidad de la existencia de una política minera que procurase el encadenamiento productivo y que considerara la protección ambiental y social incorporando valor agregado en la producción. Porque Chile, como decía el poeta Armando Tejaga Gómez, es cobre mineral. Chile es un país minero y el texto constitucional debería reflejarlo. Vamos a ir a otro tema, una tecnología que ocupamos todos los días como los computadores, están compuestos de varios tipos de mineral. Bueno, en la siguiente cápsula te mostramos cuáles son los más importantes. Desde Alan Turing, considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y su teoría, pasando por la primera computadora comercial, Univac 1, hasta llegar al día de hoy con ordenadores portátiles ultra rápidos. El avance es exponencial y esto no pudo haber sido posible sin minerales. Como todo artículo electrónico, estos son vitales para su funcionamiento. Todas sus partes los usan. Los chips, lo más pequeño y esencial, usan silicona, cobre, oro, plata y estaño. El teclado y el mouse, ese que usas a diario para tus labores, utilizan polipropileno, amonio polisofato y calcita. Las pantallas no se quedan atrás, teniendo presente en sus componentes sulfuro de zinc, plata, clorina, aluminio y cobre. Con el tiempo, el uso de estos materiales se ha compactado, logrando, por ejemplo, notebooks con carcasa completamente de aluminio. ¿Y tú? ¿Sabías que tu computadora funciona a base de minerales? Y hemos llegado al final del capítulo de hoy. Como siempre, los dejamos invitadísimos a que puedan seguir revisando los contenidos que les compartimos aquí en Minería 360. Además que hoy tuvimos un programa especial para que puedan ponerse al día con algunos de los temas que habíamos estado abordando. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Minería 360 aquí en CNN. Chao. Buenas semanas. Minería 360 fue presentado por Sagú, con tu pyme, la gran minería juega de local.